Mami Yo solo quiero la felicidad Y a la manera que tú quieras Te voy a amar Y pido que me des una oportunidad Mira y escucha lo que te digo Que sin alarte ni nada Y dime dónde quieres que te ponga el cuarto Y dime dónde quieres que te ponga el cuarto Vaya En La Habana o en el reparto Pregúntaselo a Arango En Calor Pacho Dale, 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 dale I know you want me I know you want me Esa es la pura realidad I know you want me Sabes que, sabes que yo te quiero I know you want me Vamos, 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 vamos Dice Dice Dale, 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 dale Tú sabes que me tienes loco Que nadie te lo cuente Que esto empapa cualquiera Porque venimos con la bendición Canta Que en Miami madre Que en Miami se suba, se sube, en Miami Porque esto Esto es lo más grande Ahí Esto es lo más grande Que ríe de loco, ahí te Esto es lo más grande Dito Troya Eri Yoni Con los de siempre Esto es lo más grande Cristian y Rey ¿Qué es lo que somos? Somos una ola, una ola, una ola que se lea Y esto empapa cualquiera Pregate Y tú verás que te llega Somos una ola, una ola, una ola que se lea Que se lea Y esto empapa cualquiera Que todo el mundo lo baile Que nadie se me quede afuera La puta pa' acá, Mandy, que te lo voy a dedicar El tema que viene ahora Especialmente pa' Mandy, nuestro amigo, nuestro querido DJ Nos pidió este tema, Mandy Prepárate pa' lo que traigo Venga Me va, me va, lo que vengo Que esto no es con sal de huevo Vengo echando candela Y tú le deves al juego Son las llaves de la ropa De la huaracha y el son La tinta que está de moda El sabroso guaguancón No me vengas con ganarte Escucha bien lo que digo Si quieres cantar el son Ven pa' que aprenda conmigo Si quieres cantar el son Ven pa' que aprenda conmigo No me vengas conmigo No me vengas con ganarte No me vengas con ganarte Escucha bien lo que digo Si quieres cantar el son Si quieres cantar el son Ven pa' que aprenda conmigo Si quieres improvisar Escucha a ver mi morena Mi verso santa rosa La tiburón ya lo abre No me vengas con ganarte No me vengas con ganarte Escucha bien lo que digo Si quieres cantar el son Ven pa' que aprenda conmigo Quieres saber mi opinión Más vale que te la diga Con Gerardo, con Danzón Esta sola planta en mi No me vengas con ganarte Si, la alta Esto es que son gran jugo, muchachos La cata no te quede el corazón Como yo, mi jefe ¡Aguila! Tú no jueges conmigo Que yo como candela Mira que yo soy un bello Que tiene tres veces muelas Tú no jueges conmigo No, 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 no Que yo como candela Oye, no quieras cambiar mi gusto, a mí no me des pa' escuela Tú no juegues conmigo, que yo como candela Porque el noblero, la balanza y el son, con eso no hay que pueda Tú no juegues conmigo, que yo como candela Si quieres cantar el son, ven camina pa' la escuela Ven camina pa' la escuela Ven con la bici libreta Ven camina pa' la escuela 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 Ya que como esta la vela Vecamina pa' la coisa Hay que mirar todo piso, piso Vecamina pa' la coisa Vecamina pa' la coisa Que no pate la lección Vecamina pa' la cola Yo he llamado a todos los soneros del mundo Vecamina pa' la gente El Sergio Rodríguez Camina pa' la escuela Camina pa' la escuela Camina muchacho Camina pa' la escuela Camina pa' la escuela Camina pa' la escuela Si no quiere que se pueda el río Camina, 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 camina pa' el colegio Te camina pa' la escuela Y tienes el privilegio Te camina pa' la escuela Camina pa' la escuela Te 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 camina pa' la escuela Ven camina pa' la escuela Oye camina pa' la escuela Tú siéntate en primera mesa Ven camina pa' la escuela Escucha lo que dice tu maestro Ven camina De Alberto y Susón Ven venga muchachos